Se llama Funky Towns Agarro una sombra chocolate Hay veces que agarro una sombra verde Una sombra más oscura Una sombra negro Y lo que me hago es un delineado en sombra Esto es fundamental Tener una brochita que te permita Hacer un delineado En la brocha Y voy a hacer un delineado Ok, lo primero que hago es Hidratar mi rostro y hacer mi rutina Y seguido de eso Utilizo mi protector solar favorito Que este es el de Shiseido Se llama Clear Sunscreen Stick Y es un stick literal Como dice el nombre Transparente Miren, ya no me queda nada Esto es lo que me queda Pero lo amo con locura Así que esto lo uso todos los días sin falta Estoy utilizando y amando Esta base de la marca de NYX Se llama Blur Bear With Me Blur Yo soy en el tono Golden Light Y esta base es como Un amor-odio ¿Por qué? Porque queda muy muy bonita en la piel Pero si colocas mucho Se puede ver como medio acartornado Entonces hay que tener un poquito de cuidado La verdad es que yo no hago un full glam Más A mí me gusta utilizar base Pero no me pongo una cantidad loca La verdad es que me voy a poner como que una gotita Así Y lo distribuyo en mis cuatro puntos Y voy con la brochita Me gusta aplicar mi base con una kabuki Lo que les decía O sea, no busco un full glam todos los días Sin embargo me encanta esta base Porque tiene una cobertura espectacular Eso sí, sin pasarse Porque si ponen demasiado Se acartona y se ve muy feo Pero pueden ver que mi manchita en la frente se sigue viendo Se sigue viendo mis pequitas en la nariz Puedo utilizar un poquito más La verdad es que yo para el día a día Siento que esta cobertura está perfecta Voy a utilizar mis dos correctores Actually tengo tres Estos son los tres que utilizo casi que siempre A veces utilizo estos dos A veces utilizo estos dos El de Benefit siempre lo utilizo Porque lo utilizo como que si fuese un corrector naranja Para corregir el subtono de mis ojeras Este es el tono número 07 Es el Boeing de Benefit Se ve así Y estos dos Este es claro Y este es el tono exacto de mi piel Entonces depende del look que vaya buscando En el día Es lo que utilizo Voy a utilizar estos dos hoy Pero este me queda exactamente del mismo tono Voy a hacer un poquito de zoom Exactamente un poquito Me queda exactamente del tono de mi rostro Miren O sea no me da ese efecto De iluminación Que yo busco en el corrector Tiene una cobertura increíble No les puedo explicar Lo bueno que es este corrector Lo único que no me gusta Es que se bota Entonces ahorita estoy Como Limpiándolo Y obviamente no quiero que se desperdicie el producto Así que de una vez Lo utilizo en mis ojeras Y para darle un poquito de luz Utilizo este Que es el de Kibidi Que es un poquito más claro Voy a agarrar mi esponjita Y voy a difuminar Dando toquecitos Pero no sé A mí me encanta combinar correctores Siento que me da la textura Y el color perfecto Con lo que me queda la brocha En la esponja Perdón Lo voy a pasar en mi párpado Para el día a día Utilizo dos polvos Este me vino en la Ipsy Este es en el tono Es de la marca Rachel Couture En el tono Translucent Luce así La verdad es que Este es un polvo Normal No digo Ni que sea ni bueno Ni malo Lo estoy utilizando Simplemente porque Me vino en la Ipsy Y lo quiero utilizar Para acabármelo Pero mi favorito Mi favorito Es el de Huda Beauty Este es el Easy Bake En el tono Banana Bread Y lo amo O sea Ustedes no se imaginan Este polvo Es espectacular Es bellísimo Por ahí tengo la versión Bebé Y es lo máximo Porque así te da la oportunidad De probarlo Sin gastarte Los 40 dólares Que cuesta este grande Sello muy bien Porque este maquillaje Normalmente me lo hago A las 8 de la mañana Y necesito que me dure Perfecto Hasta las 6 de la tarde Entonces Si utilizo Un poquito más de polvo De lo normal Para sellar Muy bien Mi base Pero De esta forma El maquillaje Me va a durar Todo el día Literal Todo el día Yo llego aquí A mi casa A las 7 de la noche Y el maquillaje Me va a estar Va a estar perfecto Últimamente Estoy utilizando Full Este bronzer De la marca De Charlotte Tilbury Que lo amo Y miren Toqué pam O sea Tengo ya como Dos años con él Y nunca había tocado pan Hasta ahorita Y eso me emociona demasiado No sé a ustedes Si les emocionan Pero Es que le daba Demasiado amor De verdad Y me encanta Porque es un tono Súper Súper lindo No es ni tan gris Ni tan Naranja De rubores Ahorita estoy Súper pegada Con esta paleta De Sigma Que tiene Seis rubores Súper bellos ¿Cómo se llama? Se llama Core De rosa Core De rosa No sé Aquí está el nombre Y como luce Son seis Blushes Estos tres Con este del medio Estos cuatro Son mate Y estos dos Tienen brillo A mí me encanta El del medio Este que es como Un rosita Palo Súper bello Y No sé Me encanta Pero hay veces Que hago como que Agarro tres Y hago una mezcla Pero Me encantan Son muy bonitos Y se Aplica Súper rico En el rostro La verdad Es que últimamente Estoy en este trend De bastante rubor No sé Me encanta Siento que se ve Súper Súper bello Para mis cejas Lo que utilizo Un montón Son los productos De Benefit Uno Porque Me encantan Me fascinan Dos Porque duran En la ceja Todo el día Intacto Hoy voy a utilizar Este Que es Este se llama Full Proof Brow Powder En el número Tres Y miren El pobre Como está O sea También toqué Fondo Aquí Me peino Las cejas Y aquí Solamente Le doy un poquito De sombra Para rellenar Como los huequitos Y listo O sea Con maquillaje Sin maquillaje Utilizo Para sellarlos Esta cera Que se llama Fluff Up Brow Wax También De la marca De Benefit Me encantan Los productos De ceja De Benefit Y esto Me va a sellar La ceja Y me la va a hacer Que se dure Todo el día En su lugar Ahora vamos A pasar A los ojos Y estoy Amando demasiado Esta paleta De Urban Decay Se llama Naked Foxy Y miren Es Yo siento Que es perfecta Tiene Colores Neutrales Este Y estos tres El más claro El intermedio Y el oscuro Son colores mate Y los demás Que vendrían siendo este Y estos dos Son brillantes Entonces Lo que hago Realmente Es agarrar Un tono Chocolate Medio Como este O agarro El mismo bronzer Que me puse Ese día O cualquier bronzer En verdad que tenga Y Lo coloco En todo mi párpado Móvil Por aquí Así Lo subo un poquito Al párpado Superior Con una brochita Fluffy Y Ahora Agarro Una sombra Chocolate Puede ser Esta misma Esta Funky Town Se llama Funky Town Agarro Una Sombra Chocolate Hay veces Que agarro Una sombra Verde Una sombra Más oscura Una sombra Negro Y lo que me hago Es un delineado En sombra Esto es fundamental Tener una brochita Que te permita Hacer Un delineado Entonces Agarro un poquito En la brocha Y voy a hacer Un delineado Básicamente Básicamente Eso es todo Hay días Que utilizo Sombras Un poquito Brillantes En el párpado Hay días Que utilizo Negro Hay días Que lo hago Más chiquito Hay días Que lo hago Un poco Más intenso Verdad Depende De El mood Que tenga Tengo dos rímeles Ahoritas Súper favoritos Este es Light Camera Lashes De la marca De Tarte Y lo amo Demasiado Pero últimamente He estado utilizando Este que me vino Una Ipsy Que se llama Beauty Es de la marca Beauty Jasmine Y básicamente Esta marca No la conozco No la he Nunca la había visto Pero me encanta Porque es un Tubing Mask Es una máscara De pestaña Como Como de tú De tú Sería como la traducción Pero es ese tipo De máscara Que te la puedes quitar Por pedazos O sea cuando te estás Desmaquillando No se Desintegra Sino que se cae Como por pedazos Por eso es que La amo Y me encanta Porque cuando me desmaquillo Se va así Súper Fácil Y no me deja Eso negro aquí En la En la oscuridad Que siempre queda Entonces Me encanta Esta Máscara Y quiero probar Más de este Este estilo Y para los labios Básicamente Este es mi maquillaje Amigos Es súper fácil De hacer Súper rápido Para los labios Tengo este combo Que me encanta Uno es El lápiz De la marca De Essence De labios Este es En el tono 05 Softberry Y es así El siguiente producto Es el Benetint De Benefit Que lo adoro O sea Es demasiado Perfecto Y este Que es Un Brillito De la marca De Urban Decay Que no sé Que le pasó Se está Como Despedazando Esta parte De la De la tapa Pero bueno Lo primero que hago Es delinear mis labios Un poco Este lápiz Es como El tono Perfecto Es un tono Un poco Más oscuro De la base De mi labio Y me pongo La tinta En el centro De los labios Los dos Son mi rutina Mi último paso Mi rutina Este lo amo Lo utilicé El día de mi boda Porque en la que me maquilló Lo utilizó Y es una cosa Impresionante Es el one size De la marca De Patrick Star Y es como Una laca Espectacular Y este Es de la marca De Benefit De Professional Setting Spray Se llama Super Setter Y es muy Muy bueno También Muy muy bueno No tan bueno Como este Pero este Para todo el día Es muy bueno Y así amigos Terminamos mi maquillaje Diario O sea Es bastante fácil Bastante rápido A veces le pongo Brillitos A veces le pongo Un delineador De color A veces me hago El delineador Con un delineador En plumón A veces me pongo Algo verde Algo rosado Pero básicamente Este maquillaje Que me hago Todos los días Súper sencillo Súper fácil De hacer Y con mis productos Favoritos Entonces espero Que les haya gustado Este video Les mando Un beso enorme Y nos vemos En el siguiente Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!